Música Bueno y hoy estamos acá con el agrado de compartir todo este intercambio donde la gente viene, trae su semilla e intercambia o vende, también hay productos a la venta yo en este caso traje de mi parte bocash y plantines y hay de todo, plantas, comidas y la idea es compartir un agradable momento, intercambian semillas y saberes también porque hay charlas, está Ramón Capdevila dando una charla de frutales después Pablo Garamburu dando una charla de nativas después el ingeniero agrónomo Gastón Otonelo que vive en La Falda nos vino a dar una charla sobre composición de suelos que fue hoy temprano y nosotros nos dedicamos a difundir tanto ese alchañar, el mistol y la algarroba que son los productos autóctonos acá del valle así que ya hace unos cuantos años que estamos en la Feria Mico Emprendedores acá de Capilla yo estoy viviendo ahora en Villa Yardino y estoy haciendo un taller de huerta orgánica con Darío Arruti, que bueno, aprendiendo, aprendiendo realmente yo creo que es maravilloso esto he sido docente en las dos escuelas secundarias y desde hace muchísimos años tenemos una huerta orgánica en casa en donde compartimos con todos los jóvenes que tienen ganas de aprender y de hacer huerta orgánica nosotros hacemos un trabajo muy simple pero muy efectivo que es acoplarnos a los ritmos de la naturaleza y hacer, imitarla en cierto modo lo que la naturaleza hace no somos especialistas de libro ni hemos estudiado muchas cosas de las que hoy están en boga que sabemos que son muy efectivas y muy buenas pero trabajamos sutilmente con la naturaleza, con la tierra usamos una herramienta que se llama tridente que es muy parecido a la laya, con la que apenas tocamos la tierra y con la cobertura vegetal que se denomina mulch y con darle humedad a la tierra o sea, nosotros trabajamos en el esfuerzo de alimentar la tierra y que la tierra después debe comer a nuestras plantas la huerta cuando está bien nutrida y en buenas condiciones las plantas están fuertes, entonces tampoco hay plagas vienen todos los animales que tienen que venir pero no más de los necesarios interesante, cada vez más lindo y un día precioso sí, un lugar diferente, ¿qué tal este cambio? bueno, muy bueno, ¿te acordás que antes si no se hacía allá? más allá, el intercambio, pero bien cuando yo vine a vivir acá, creo que no había mucha conciencia de lo que era hacer una huerta en casa y menos una huerta orgánica de a poquito eso, estoy hablando de hace más de 20 años de a poquito esto fue prendiendo y hoy es como que hay una conciencia que explotó como la teoría del centésimo mono hay una masa crítica que hizo que todo lo bueno se juntara y cada uno con su experiencia y con el enriquecimiento de las cosas que hace los chicos que, por ejemplo, los que me ayudan a mí en la huerta y con los que trabajamos este crecimiento interno que es un poco la huerta de adentro que hacemos con ellos tenemos un stand acá donde nosotros donamos las semillas las semillas son, la mayoría son semillas orgánicas el origen de esas semillas, la mayoría son de Figueira que es una comunidad en Brasil del maestro José Trigueriño y también algunas semillas del INTA porque somos casas semillas del INTA pero ellos trajeron un montón de producción de alimentos orgánicos que hacen ellos de alimentos veganos, de comidas y de todo lo que ellos están haciendo conscientes de que la comida tiene que ser sana entonces eso está pasando en toda esta feria hay gran cantidad de gente que está trayendo cosas muy originales y que son sanas y que están tratando de compartir y de intercambiar con otras cosas y eso nos da muchos saberes se hace todos los años dos veces por año se busca que se busca en la temporada de invierno y ahora la temporada primaveral como para empezar a plantar los tomates, las berenjenas, los pimientos mira, la verdad que está bueno porque yo con mis productos naturales también intercambié verduras orgánicas entonces, y es una manera de conocernos la comunidad en lo que está cada uno y aprendemos mucho porque también están los chicos que tienen su huerta que por ahí yo no sé cómo tienen que manejar la tierra o lo que hay que poner la verdad que sí, a mí me gusta mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!